hola qué tal cómo vais bueno ya sé que llevo muchos días sin subir vídeos pero como ya sabéis yo no soy youtuber yo simplemente grabo vídeos y juego a juegos y sobre todo al simulador de levantamiento de pesas pero no paráis de decirme que juegue a otros juegos así que os he traído este que es que yo le llamo ninja legends y bueno pues os voy a contar un poco cómo he llegado hasta aquí estamos ya en la última actualización que ha salido apenas unos días esta es la última isla y no hay más islas ahora lo veremos están en construcción supongo que este viernes pondrán otra bueno ya he conseguido todos los pets los pets legends como veis y os voy a contar eso cómo he llegado hasta aquí o cómo es y cómo se desarrolla este juego ahora me voy a tirar en picado para que veáis todo lo que he tenido que subir para llegar hasta aquí pero no una vez sino una y otra y otra y otra y otra porque en este juego cada vez que cambias de rango o como haces un revirt o como quieras llamarlo que subes un rango tienes que volver a empezar de cero a subir las islas una por una no las guarda esto de verdad que al principio me suponía un gran dolor de cabeza al final te acostumbras cuando ya lo has hecho más de 20 veces pero bueno ahí estoy cayendo de todas las islas que he estado subiendo hasta aquí he llegado bueno pues os voy a contar cómo empecé de cero no pues aquí era súper no como sigo siendo ahora lo que pasa que con un poquito más de experiencia aquí ni siquiera tenía pets no tenía nada no sabía ni lo que tenía que hacer yo me veo ahí con un palo con algo que digo pues esto le tengo que dar aquí pues como en el sable de simulador le doy ahí con el palo pues consigo monedas no puedo hacer trade con nadie no me pueden dar un pet o sea que como veis voy súper lenta me da sólo tres ni jitsu o sea nada y bueno pues voy a empezar a hacer este proceso hasta que tenga un poquito más de monedas que vaya porque voy comprando sables voy comprando cinturones bueno cada cierto tiempo hay que ir a los cofres a recoger dinero bueno aquí ya tengo todos los sables lo veis y ya no puedo hasta que no tenga otras las islas vale entonces ahora os voy a enseñar cómo he ido subiendo a las islas porque evidentemente no se puede están todas bloqueadas lo primero que hay que hacer es comprar pasos porque ahora solamente tengo un paso entonces al lado del sale y de la tienda de comprar tenemos las habilidades hay que comprarlo todo también hasta que ponga la siguiente isla vale pues ya estamos listos así que vamos allá gracias Y aquí llegamos y desbloqueamos la primera isla, aquí tenemos un cofre para recolectar, en todas las islas vais a tener cofres, aquí no se puede comprar nada, o sea que tenemos que mantenernos con los cinco pasos que tenemos, bueno seguimos subiendo hasta la segunda isla que podamos desbloquear más cinturones, podamos desbloquear más sables y podamos desbloquear más pasos. Gracias. Estamos llegando ya a la segunda isla, aquí ya podemos comprar todo lo que os he comentado. Al principio se hace un mundo, os lo digo en serio, que se hace un mundo el tema de subir las islas, yo me desesperaba porque no sabía cómo subir, yo me decía ahí, hay una isla, o sea, tienes que subir a la isla, yo decía, pero ¿dónde narices están las islas? ¿dónde están? Y bueno, hasta que lo he descubierto, pues ha pasado unos días. Bueno, y este es un poco el proceso, llevo ya unos días haciendo exactamente lo mismo, subiendo las islas, cambiando de rango, vamos a ver qué rango llevo ahora. Esto pues como veis arriba tenemos los sables, luego están los cinturones, ¿vale? Y estos son los rangos, ¿vale? Pues bueno, estoy haciendo un poco un repaso de los rangos que hay y las monedas que necesitas para poder comprarlos. Ahora mismo somos Ninja Legend y tenemos que ir a Master of Shadow y éste nos requiere, pues 250 quintillones, nos requiere 250 quintillones, o sea, nada más y nada menos. Bueno, ya lo tengo todo comprado, así que tengo que seguir subiendo islas, voy a equiparme los pets, ahora mismo los pets que tengo me están dando pues como veis nada, 225 monedas, no me están dando eso, 450 monedas, 600 monedas, poco más. O una cosa, se puede evolucionar los pets, es decir, cuando tienes 5 pets iguales los evolucionas, cuando tienes 5 pets evolucionados los eternalizas, cuando tienes 5 pets eternalizados los inmortalizas, y cuando los tienes 5 pets inmortalizados entonces los haces Legend, ¿vale? Y es así como te van dando más y más y más. Bueno, pues yo me voy a equipar y voy a seguir subiendo islas. Ah, antes de eso, quiero que conozcáis a mi amigo Romemi, que de repente vi que tenía estas 8 pedazos de mascotas que yo hasta el momento no sabía que existían, o que se podían tener tantas mascotas, me presto 2 para que viera la diferencia, y la diferencia es brutal, ¿vale? Porque pasamos de que me dieran 600 monedas, a que me diera 131.000 monedas, como veis, fijaros lo rápido que voy, es una locura, si subía de rango, vamos, súper, súper rapidito, ¿vale? Bueno, vamos a subir a la siguiente isla para poder desbloquear y poder seguir comprando, ¿vale? Si no, no podemos avanzar. Bueno, pues mismo proceso, vamos a seguir comprando, vamos a comprar las habilidades, vamos a ir aumentando. Estas se van moviendo, hasta el momento nos hemos encontrado nubes que explotaban y te lanzaban lejos de las islas y estas se van moviendo. Estas han sido un poco las más complicadas que me he encontrado, pero bueno, cuando ya las subes dos o tres veces, de verdad que te acostumbras. Bueno, seguimos subiendo que tenemos ya la isla muy cerca. Luego os comentaré esto del área de entrenamiento que es... Y ya hemos llegado a la isla y nada, pues hacemos exactamente el mismo proceso. Seguimos comprando objetos, habilidades, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que en cada isla tenemos un cofre para ir recolectando. Más adelante no solamente recolectaremos chi, que es con lo que estamos comprando los pets, sino también podemos recolectar almas que luego os voy a decir para qué sirven, ¿vale? Porque vamos a necesitar tanto almas como karma para poder entrenar en unos sitios especiales que realmente nos van a dar muchísimo, 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 muchísimas más monedas. Perdón, ni jitsus. Perdón, ni jitsus, que nos va a dar muchísimo más para poder avanzar mucho más rápido. Otra cosita que se puede ir haciendo es ser el rey de la colina. Siendo el rey de la colina, los pets van adquiriendo experiencia, por lo tanto van subiendo de nivel. También puedes ir entrenando y todo ayuda, evidentemente. Como veis, tenía ya mis ocho pets, cada uno de su padre y de su madre. Y ahora por fin he conseguido mis ocho pets Legend, súper chulos, todos igualitos. Aquí tengo a Alpaca, también, que estamos jugando los dos juntos. Bueno, ya le hemos pillado el punto al juego y ya no solamente estamos entrenando, también bailamos en distintos puntos y en distintos sitios del mapa, que al final es lo que nos gusta, divertirnos, no solamente hacer fuerza o hacer todo lo que requiere el juego. Otra de las cosas que hay que hacer es matar al jefe, ¿vale? Creo que en este son 2.500, sí. Vale, no es tan rápido, evidentemente he cortado el vídeo. Tienes que dar 2.500 golpes, pero todos los pets te están subiendo de nivel. Vale, está este y luego está el gran jefe, que también vamos a ir a ver cómo es. Este es el gran jefe, que evidentemente hay que darle más golpes, pero también te sube mucho más rápido de nivel todos los pets. Los pets también lo atacan, ¿lo veis? Estas luces azules, los pets atacan al boss. ¡Gracias! 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 Vale, otra cosa importante que hay que hacer es entrenar donde las almas, donde os decía, donde el karma, perdón, aquí necesitas como una cantidad de X de karma y X de almas para poder entrenar y que te dé muchísima, vamos, mucho más rápido, que puedas subir mucho más rápido. Entonces, os voy a enseñar dónde es, yo ahora mismo todavía no puedo entrenar aquí, todavía lo tengo bloqueado. Ves, a mí no me sale ese rayo y ese halo de luz azul, pero aquí cuando entrenas, bueno, subes muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido y todavía está el del 2000 de karma, que salió en la última actualización. Bueno, y por fin llegó el sábado por la mañana cuando pusieron la actualización. Ya hemos podido ir a entrenar al 2000 de karma, que os voy a decir cómo llegamos. Subimos a la isla y me los voy a enseñar un poco qué ha cambiado ahora, el tema vender no está en la propia isla, sino tienes que ir a otra islita pequeña, igual que las habilidades e igual que el cofre, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, hay como una especie de cascada. Como sabéis, hay que ir a recoger el cofre cada seis horas más o menos, unos cada cuatro, otros cada seis. Y recordad que no siempre dan chi, ¿vale? También dan almas, que es lo que necesitamos. Necesitamos 2500 almas y 2000 de karma para poder entrenar en este sitio. En este sitio la diferencia es que, bueno, que te da de forma brutal, subes súper, súper rápido con cada sable. Vamos a verlo. Veis, ya tengo ese halo de luz. Mirad la diferencia de entrenar en el del 1000 de karma, lo que me está dando, ¿vale? Y ahora veremos, aquí estoy entrenando con alpaca, con nuestros Super Pets Legends. Y ahora veremos la diferencia que hay de entrenar en el de 2000 de karma, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis la diferencia ya en este sitio donde se entrena. Como veis, hay como un tornado ahí gigantesco. Bueno, pues chicos, yo lo dejo aquí. Seguiré grabando momentazos de este y de otros juegos que también estoy jugando, que muy pronto voy a subir, ¿vale? Sed buenos, un beso, chao.